El Cuarteto Opus 4 de la Facultad de Música del Campus Tampico Madero llevará a cabo la presentación del videoclip del tema La Llorona. Aquí le presentamos el material audiovisual, pero antes una entrevista vía telefónica con una de sus integrantes, Gabriela Leiva, quien nos comenta acerca de la presentación y la experiencia del Cuarteto Universitario. Nosotros somos un cuarteto de chelos, somos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Tamodipas. De hecho, ahí crecimos. Decidimos hacer ya algo nuestro, que es algo con los géneros que más nos gustan, que es el género rock, el clásico, claro, de ahí nacimos, y la música mexicana. Y bueno, ahorita ya presentamos, hace un año presentamos el disco que se llama Tamaulita, que es música tamoniteca, pero mezclada con rock y clásico. Y ahorita, esta vez venimos promocionando lo que es nuestro primer videoclip. Esto es gracias a MD Pro, que la verdad se han portado bastante bien con nosotros y nos regalaron este video. Sobre el siguiente disco, en que en esto estamos todavía trabajando. Bueno, es sobre la canción La Llorona, todo el mundo la conoce, es un song allá de Oaxaca. Este tema ya es bastante conocido, ya tenemos bastantes años tocando este tema, pero le tenemos mucho apego porque fue lo primero que hicimos que no era apocalíptica, fue nuestro primer proyecto, por así llamarlo. Y decidimos hacer este video, porque aparte tenemos una fascinación con lo que es la leyenda de La Llorona. ¡Suscríbete al canal! La Llorona 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 Gracias por ver el video.